Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? No, el 3 por ejemplo no se puede entre 2, entre 3, 8 por ejemplo no se puede entre 3, y hasta ahí. ¿Por qué solo se prueba hasta el menor? O sea, hasta 3 nomás se prueba, y como hasta ahí ya fallaron, entonces ahí queda. Y como no se pudieron dividir entre ninguno de estos de abajo al mismo tiempo, en esos casos va la respuesta siempre 1, y listo.